En Ciudad del Vaticano se dio a conocer el asunto del Cardenal Teodoro Macarric. Este cardenal es acusado de abusar sexualmente, o por lo menos acosar, a jóvenes que estaban en un lugar en donde los muchachos estudian para convertirse en sacerdotes. El Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio a Macarric, de 89 años, en febrero de 2019, después de que una investigación de la iglesia determinó que había abusado sexualmente de seminaristas, tanto adultos como menores de edad. El caso ha afectado la credibilidad de la jerarquía católica, dado que las acciones de Macarric fueron denunciadas a pilares de la iglesia en Estados Unidos y el Vaticano, no obstante lo cual Macarric siguió siendo un influyente cardenal hasta su caída en desgracia el año pasado. Pero lo que se ha investigado y se encontraron unas cartas que él dirigía a los jóvenes, aparentemente son postales y cartas escritas a mano, que parecen inocentes y algunas hasta cariñosas, llenas de halagos, familiaridad, alardeos de su poder. Las cartas revelan cómo el obispo hacía que los jóvenes vulnerables se sintieran especiales para luego aprovecharse de ellos. Y se están publicando estas cartas que Macarric escribió a tres jóvenes en la antesala de la difusión del informe del Vaticano sobre quién sabía qué y cuándo se enteró en relación con los esfuerzos del prelado por tener relaciones con futuros sacerdotes. Y por qué los católicos están siendo cada vez menos en nuestros países, sobre todo en el país que más creyentes tiene, que es Brasil, y el segundo es México. Pero los católicos, los más grandes, con mayor número de víctimas, están en Estados Unidos. Y que les ha costado muchos miles de dólares en compensaciones. Después de unos juicios que pierden, vienen esos pagos mucho, muy difíciles, y la Iglesia Católica ha tenido que soportar esos pagos. Pues sí, no le ha... Pero lo de Boston... ¿Boston? Sí, Boston. Lo de Boston fue para callar el escándalo. Por eso se pagó miles y miles de dólares, al grado que quebró la arquidiócesis. Por evitar juicios, por evitar detenciones. Pero tienen un volumen de donaciones enorme en Estados Unidos. O sea, lo que pierden en juicios como estos, lo reponen rápidamente. Porque el católico en Estados Unidos es en general acomodado. Con la excepción de los latinos, pero el original, los irlandeses, los italianos, pues tienen mucho dinero. Sí, tienen posibilidad de apoyar. Por Boston, una ciudad católica, por la población irlandesa. Pues qué tristeza que haya una religión que pudiera apoyar para el desarrollo interno de las personas, haya caído en esto por dogmas absurdos. Pues sí, y vaya que son dogmas, y no puede uno dejar de creer en ellas, o sale de la religión. Dogmas difíciles. Hablábamos hace tiempo de la Dios Trino y Uno, la Virgen María. Bueno, esto de la Virgen María, que no hubo concurso de varón. ¡Ah! Aquí Coatlicue. También. No, no necesitó varón. Y cuántas diosas y cuántas personas de la mitología griega no necesitan varón. No necesitaron. Pero yo más bien me refería a las decisiones humanas que se han tomado en relación a la iglesia. El no casamiento, el comprar indulgencias. Ni la prohibición del divorcio, todo eso. Sí, todas esas cosas son a las que yo me refería, que han propiciado estas situaciones. Porque finalmente la sexualidad es algo inherente al ser humano, ¿no? Y es algo que, para el creyente, que puso Dios en ese humano. Le puso su grado de sexualidad. Entonces, no eso de dogma y pecado. Por fortuna, dicen los expertos, para el divorcio, todo, todo se considera entre ella y él, menos la religión. Tú te quedas con el perro, yo me quedo con el gato y cosas así. Y para los gatos negros que traemos todos, en lugar de confesión, psicoanálisis. Se acerca uno al psicoanalista y dice... Me sale más barato la confesión. Pues sí, pero menos a gusto se siente. Llega el hombre, me siento varón, ¿qué hago?